No, 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 ¿cómo es que el amor es algo pasajero en la vida del yaguá? Me dejó con la otra de mi novia, encima está en el diario y todo lo que salió, mi romance, el amor es algo pasajero, no, hoy no se festeja nada, hoy no, 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 no tengo ganas de nada, no, que encima no hay ni comida, que putas, ni una galleta, nada cuando ponen a mi novia, eh, mami, oyerema, 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 oyerema. ¿Cómo estás, loco? Acá no hay co, tratando de responderme después del desamo. Viernes, continuamos aquí todos los popículos del país, bueno, listos y prestos ya para la diversión, mucho humor aquí con nosotros también en breve, Pelusa Rubín que va a formar parte de la familia de Fuki, miren lo que se viene. ¡A ti, yo, esta casa! De que nada se hagan, 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 esta casa te está cayendo a pedazos, yo me voy, te cuento bien, ¡Estamos, el estérdigo! ¡Mamá, qué su... ¡Es perrito! ¡Mirando! ¡Adelanto, señora! ¡Opa, cuanta! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Fuera, que peluta! ¡Que peluta! ¡Ay! ¡Es que se debe el año de tener la caja a un fin de casa! ¡Que han sido seguidos más sedesitas! ¡No, esperan! ¡No, esperan! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¿Dónde? ¡Acá! ¡Está, él es! Puqui, Puqui, Puqui! No, 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 Puqui es la conductora del programa. Puqui... Puqui. Bueno, quería decirte, pelú, le viste al perro, le viste al perro. Si no, le viste, mírale. Igualito que tú, ¿de qué forma? ¿Cómo lo bañan? Él se baña cada 15 días. Cada 15 años me vas a comer en Boyajucho. ¿Pero quién le baña? Yo le baño si él se haraga, no hace nada. Esta calaca se cae a la pelusa. La mujer tiene que hacer lo que el hombre le dice. Y le tiene que bañar. No, señor. No, 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 no. Yo le llego a decir eso a Loria y Loria me tira con una... Me tira con mi Loria y me dice, ¡Fuera de acá te vas a vivir con tus patos! ¡Ayúdame! No, no, lindia. Esta señora se linda así. ¿Pero vos podés ayudar? ¡Claro que yo! ¡Nada, mi señor! ¡Dónde te tomo! ¡Ya vamos, señor! Mi señor, eso se levanta. ¡Déjale! ¿Sabes qué? Vamos con mi seno, por favor. Este era por cuáles no, por si acaso vamos a probar. Porque este está segura hasta tu peluca. ¡Ayúdame! ¡Déjale! ¡Ayudame! ¡Déjale! Este con el peloneto, yo pensé que era peluca, no. ¡No, no, no! ¡Es peluca, es peluta! ¡Peluca! 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 ¡Maldísima! ¡Peluca, vamos de acá! No veo que sea productivo, en esta visita El perro que la vemos, sale del diario Que es opaco, nosotras ya bueno ¡Dos pincincín! Es una perrita que le sacó la suegra de mi hija Para aparearse, verá Y lo mocos armó en el barrio ¿Pero fue un novio o no? No me hagas chorrar con Coyagua, infeliz ¡Nada, no! ¡Nada, no! ¡Nada, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Perdad, no! ¡Tenemos nosotros! ¡Una, no! ¡Tenemos un ratito que nos da! ¡Una, no! ¡Seguramente va a llegar! ¡No, va a llegar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Comadre, comadre! ¡Estoy viniendo! ¡Porque vos sabés que a ti! ¡Hola! ¿Quién sos? ¡Ella es la vecina! ¡Es una... ¡Mi comadre! ¡Eta es Lita! ¡Hola! No me gusta la estrella, no me gusta la gente de la televisión, no me gusta que no tengas cuello, no me gusta tu peluca, pelusa. No me gusta cómo te ponen, mucha peluca, mucho, no me gusta, no me gusta, no me gusta tu collar, no me gusta tu cuerpo, no me gusta tu parte delantero, no me gusta nada, no me gusta tu labio, no me gusta, pero esta es tu peluca sobre todo. ¡Hola! ¡Qué peluca! ¡Qué peluca! ¡Y no me gusta tu pelo natural! ¡Anda, sacate, anda pelada! ¡No me gusta, no me gusta! ¡Iba, iba, y cocó, iba, y caca! ¡No me gusta! Atilio, venía a decirte, comadre, no me gusta que me recibas mal así. No me gusta que está medio de costado tu peloi. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡E, eh, eh, eh! ¡Espela! ¡Espela, espera! Quiero decir una cosa. Hay que primero acá, hay que poner bien las cosas. ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo que se pone perro! ¡Quiero saber, sí! Acá queremos hacerle triunfar, ya guau. Sí, es la cuestión. El perro, hay que sí. Tengo una mi hija que es demasiado paciente, que baila con un baile, que no me puede ir muy bien, ella quiere bailar, quiere bailar. ¿Cuántas patas tiene un perro? ¿Cuántas patas tiene un perro? Cuatro. Correcto. ¿Cuántas colas tiene un perro? Una. Correcto, punto para usted. A segunda gala. Sí. ¿Cómo se escribe Leish Maniasi para usted? Leish Maniasi. Incorrecto. No me gusta, no me gusta que me conteste rapido, no me gusta. Ibai, Ibai, Ibai. ¡Dejarle! ¿Usted? No me va a contestar que no terminó ni primer grado. No me gusta, no me gusta que le diga así a ti. Yo eres una persona informada, a mi compañero. ¿Pero qué? No me gusta, Leish Maniasi. No me gusta, Leish Maniasi. Si Junior era legalmente pelusa, vos no sabés nomás a Humberto. Si vos qué, legalmente pelusa. Tienes cara de pato, no querés te bien llevar allá en él. Cara de pato. Era hack, era hack. ¿Qué pasó? Contame, contame, cállate, cállate vos, cállate, cállate, cállate vos, cállate, habla, cállate vos, cállate, cállate y habla vos, cállate, 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 cállate. Calma, cállate, cállate, cállate. Una vez que yo tengo una música que yo hice y no quiero no mochar por él ni decir verdad las cosas maliciosamente. Pero yo no sabés nomás que yo fui el que inventó la primera versión de la música de los Hobbits. No me digas. Y que te robaron la letra, tú. Los Hobbits. Los Hobbits. Los Hobbits que salen de El Señor de los Anillos. Los Hobbits. Los Hobbits. Los Hobbits. Tenían los pelos largos ahí. Vos soy el autor de la música. Yo soy. Salme, Bernardino. A ver, ¿cómo decías? Cantame. ¿Te acordás todavía? ¿Te acordás? ¿Te acordás todavía? Cantame. Si no te acordás, decime, no me acuerdo. ¡Aquí divino! ¡Aquí divino! No le vayas a saltar así al señor mayor de edad, eh. Puede ser tu abuelo. Vos tomás. Vos tomás también. Sí, por supuesto que no. Todos los días toma alcohólico. ¡Ah! ¡Legativo! Por lo menos pegue por agua. Bueno, pues cállate, contame, háblame, decime, cállate, contame. Por la piel, color de bronce. Cuarela, el agua azul, en medio del agua. Tan, 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 tan. Verdad, mis Paraguay, como tú. Por siempre yo. Ah, pues los Hobbits, entonces. Es el original. Era para mis Paraguay de la época. Que se hacía ella y en mi capa de la punta. ¡Buenos! Que churros que son esos dos hijos de mi hijo. Yo le pongo un encaragán en que quiero que pueda hacer un poco para que... No le podés llevarlo para tu productor algo. Él puede ir acá de J.P. para hacer. Bueno, algo tiene que hacer. Ah, pues tiene que hacer todos los días. Toma igual que sus papás. Puede poner una flor también acá y vos le podés llevar ahí. Bueno, entonces, llegamos a la parte final. No somos el mal día de hoy, señora. Señora, señora. Llegamos, llegamos a la parte final. Tenemos que irnos. Nosotros tenemos que dormir. Nosotros estamos a las... A las dos de la mañana para irnos a la radio, a las cinco. Bueno, señora, ya nos vamos. No importa. ¿A qué se debe la honorable visita? Eso es lo que me de miedo me tiene ir a... Ahora guau le pregunta. ¿Y vos no me vienes a hablar? ¿Y vos no me vienes a hablar? ¿Y vos no me vienes a hablar? Bueno, mientras ustedes se pelean, nosotros nos vamos a ir retirando. Yo quería llevar a Puki en la tele. Claro, por eso. Viene a buscarlo a Puki. Me contaron que era un perrito divino. No. Sí, salió en el diario en todos lados, en el país. Se pide la tarde con su puerta. ¿Cuánto hay para llevarle? Pero yo no le pago a la gente. No, la gente no se paga. Caraca, caraca. No, no. No, no, no. Se van y bueno, logran hacerse conocer. Que la gente se entere que Puki es un perro divino. No, pero por lo menos para su comida, Pelú. No, no, no. Todos los días. Bueno, vamos a decir que es un hijo de perra y listo. Bueno, vamos, Pelú. Señoras y señores, una noche más. No, no. Si no me hace el plano, ahí está. Pensate, hija. Todavía no termino. Señoras y señores, una noche más. Buenas noches. Ahora sí. Puki, Puki, Puki.